¿Qué pasó, papá? Tienes cámara y no dijiste, hijo de puta. No, pues estaba muy embarrado ahí, se me complicaba. Se aburrió. Tomá, 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 tomá. Se sale espumito. Llega la bici, por favor. Vamos de vuelta con el cuestionario. Diego, Diego, Diego. la bici y vení, onda. Todo. Diego. Genio. Diego. Vete. Diego, genio total. Diego, lo amo. Diego. Y usted. Diego. Tejé dar. Diego. Owner. Diego. Un amigo, un loco. Le damos un beso acá. No, mentira, Diego. Ídolo.